Segunda onda de mesas. Hay dos sesiones paralelas. La otra está abajo, que es sobre teoría política, y esta es Aproximaciones críticas al derecho público. Exponen Ligit Leal de la Universidad de Chile, Francisco Amorio de la Universidad de Chile y Matías Guiroz de la Universidad Hipocostal. Gracias. La primera presentación es de Ligit Leal, que hará su ponencia en base al título siguiente, el derecho público frente al cambio social, el caso del estado de bienestar. Bueno, primero, hola a todos. Muchas gracias por invitarnos a todos a participar de este congreso. La jornada de ayer estuvo bien interesante y yo en particular aprendí mucho, así que valoro también estas instancias de discusión con bastante amplitud también. Bueno, lo primero, respecto a este tema, quisiera hacer dos prevenciones iniciales. La primera es que evidentemente el estado de bienestar no es un fenómeno privativo del estudio del derecho, puesto que, por cierto, ha tenido un largo estudio dentro de las ciencias sociales, y en especial dentro de la historia, dentro de la sociología y dentro de la economía. Dentro de estas áreas existen diversas perspectivas sobre este tema y sobre las cuales, evidentemente, cada una de ellas aporta un rol sobre la... o sea, una comprensión sobre el rol del estado bastante diverso en materia de estado de bienestar. La segunda prevención es que dentro del derecho público también ha sido tratado en extenso. Sin ir más lejos, es una discusión que está siempre viva y siempre ha sido relativa a su tratamiento en relación a la extensión o a la existencia de la cláusula constitucional del estado social. Por cierto, es una cláusula muy viva dentro del derecho... o sea, una discusión muy viva dentro del derecho constitucional. Y también existe esta discusión en el derecho administrativo en el ámbito, en general, de la provisión o la teoría del servicio público. Ahora bien, si yo titulaba esta ponencia Derecho Administrativo y Cambio Social, probablemente a la audiencia no le iba a parecer muy seductor. Por eso le puse Derecho Público y Cambio Social. Pero yo, fundamentalmente, voy a hablar sobre Derecho Administrativo y Cambio Social. Esas son las prevenciones. Desde luego, el tiempo es bastante limitado para abordar un fenómeno que es titánico dentro de todas las ciencias sociales y dentro del derecho en particular. Por ello mismo, me saltaré todo el trazado histórico del estado de bienestar durante el siglo XX. Y a este respecto, basta señalar que el estudio del estado de bienestar se asocia, evidentemente, a las décadas que siguieron a la posguerra, donde es posible observar el principio de su estudio y el sustituimiento de muchos modelos de bienestar social, y en particular los que ha estudiado más las ciencias sociales son esta clasificación tripartita del estado de bienestar, que es el modelo socialdemócrata, el modelo conservador corporativista y el modelo liberal no se acuerda. El propósito de esta presentación es analizar cómo la idea de estado de bienestar impacta en el estudio del derecho administrativo, lugar donde probablemente la discusión ha estado algo alejada, considerando el momento histórico que estamos viviendo en Chile, pero que, paradójicamente, es en el derecho administrativo, creo yo, donde el estado de bienestar alcanza sus expresiones más patentes. Lo primero, evidentemente, es abordar un concepto de estado de bienestar. Es una labor bastante difícil de abordar, pero las definiciones siempre nos brindan marcos de convergencia, de discusión y entendimiento. Siempre van a ser el primer paso para poder hablar de este tema dentro del derecho administrativo. Y, respecto de eso, quisiera andar en las tres concepciones o ideas clásicas que subyacen o circundan a esta idea de estado de bienestar. La primera es que se asocia el estado de bienestar con un determinado momento histórico del siglo XX. Es decir, el estado de bienestar es algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y que probablemente nunca volverá. Lo segundo, o sea, la década del 50, 60 y los principios del 70. La segunda idea tiene que ver con que el estado de bienestar se ha asociado paradigmáticamente a los gobiernos de orientación izquierda socialista. Y la tercera idea es que se señala que el estado de bienestar es aquel rol del estado donde existe una acción preeminente de asistencia social a los más pobres, que es lo que se conoce como el bienestar de los pobres. Donde lo que se busca es proveer asistencia social, cubriendo mínimos de bienestar, en una perspectiva más bien residual de la acción estatal. Claramente, ninguna de las tres anteriores concepciones es falsa. Primero, ¿por qué? Porque evidentemente el estado de bienestar como fenómeno y como estudio social, evidentemente que surgió después de la posguerra. O sea, todos sabemos que existen formas dentro del siglo XIX, incluso formas precapitalistas de bienestar social. Pero en tanto, fenómeno estudiado por las ciencias sociales es propio de la década de los 50, 60 en adelante. Y sus grandes teóricos están ahí. Dentro de ellos también Marshall, que fue muy discutido ayer en el último panel de cierre de la jornada anterior. Luego, también es cierto que los estados de bienestar han existido en los gobiernos que tienen una orientación socialista marcada. Eso también es innegable. Y finalmente, es innegable que una de las grandes dimensiones del estado de bienestar son las políticas asistenciales a los más pobres. Sin embargo, ninguna de las tres concepciones abordadas anteriormente, a mi juicio, logran reflejar por sí solas un concepto de estado de bienestar que evidencie la práctica administrativa o cómo se comprende desde el derecho administrativo. ¿Por qué? Primero, porque el estado de bienestar, como sabemos, trascendió al periodo de recuperación histórica, de recuperación, perdón, económica y social de la postguerra, existiendo y tal vez resistiendo institucionalmente también en los periodos de mayor auge del neoliberalismo, como fue en los 70 y en los 80. Propio, y bueno, aquí podríamos discutir más adelante el lenguaje que asumió el estado de bienestar bajo el neoliberalismo, que es un lenguaje, evidentemente, en algunos casos orientado al mercado, no en todos los casos. Lo segundo es porque el reconocimiento del estado de bienestar con distintos grados de intensidad no ha sido solo respaldado por los gobiernos socialistas o por la más izquierda, sino incluso por los sectores conservadores, quienes respaldaban la actividad del estado en aquellos mínimos de bienestar social que no podían ser alcanzados por los pobres y donde el rol de la familia también tiene un lugar fundamental en la gestión del bienestar social. y también ha sido apoyada por los liberales, quienes han respaldado al estado de bienestar como forma de resolver los problemas de base social y que influyen en el desempeño de los mercados o como forma de evitar cualquier tipo de revolución de los trabajadores. Finalmente, porque el estado de bienestar ha sido y es mucho más que el conjunto de políticas sociales para la superación de la pobreza. Como veremos, se trata de una concreta forma de gobernanza pública donde el protagonismo de la acción estatal en materia económica y social es primordial, es determinante para la gestión del bienestar en el contexto de las modernas democracias capitalistas. Desde luego, al tratarse de un fenómeno histórico, económico y social es susceptible de innumerables variables temporales y espaciales su conceptualización resulta una labor compleja. Y lo que yo estoy haciendo aquí es más que nada establecer bases para una mejor comprensión de este fenómeno en el derecho administrativo. Sin embargo, creo que esta primera aproximación puede ser beneficiosa para el derecho y beneficiosa en particular para el derecho administrativo puesto que de esta manera es posible analizar el desempeño de la actividad material de la administración bajo el lenguaje y bajo la lógica del derecho administrativo que en último término es la lógica del Estado resaltando por tanto sus cualidades, sus potencialidades del Estado de bienestar como una forma de gobernanza totalmente vigente en la actualidad. Si bien existe un cuerpo de ideas que componen de manera esencial lo que uno entiende por Estado de bienestar como una presencia activa del Estado en materia de servicios públicos o servicios básicos la provisión de ciertos derechos sociales que es lo que hemos estado discutiendo en el marco de este Congreso la preocupación por ciertos grupos vulnerables entre otros temas sus contornos siguen siendo bastante imprecisos. Teniendo en consideración las complejidades de este fenómeno y como el análisis que se plantea en este aspecto requieren de una conexión bien fuerte entre el derecho y las ciencias sociales sobre todo entre el derecho y la economía el derecho y la sociología el derecho y la historia tomando todos esos fenómenos que han ido influyendo y que han ido marcando la pauta al desarrollo del derecho administrativo actual entre ellos la gobernanza global uno podría sostener de que el Estado de bienestar consiste más o menos en una concreta forma de gobernanza pública protagonizada esencialmente por la administración del Estado que busca, mediante el empleo de diversas técnicas administrativas de intervención la provisión, mantenimiento y garantía de niveles óptimos de bienestar social y económico para la ciudadanía. Bueno, la definición se puede descomponer en varios elementos pero no quiero ahondar en ello quiero, por temas de tiempo lo que sigue evidentemente luego de su conceptualización es entender los sectores del bienestar social todos sabemos que el derecho administrativo tiene esa complejidad de tener que lidiar con su sectorización y con la identificación que va asumiendo con cada uno de los objetos es por eso que es bastante difícil hacer teorías generales en el derecho administrativo porque la realidad con la cual tiene que lidiar el gobierno en realidad las administraciones públicas va cambiando de década en década y es una cuestión que está en constante evolución pero si uno pudiera hacer un estudio más o menos amplio respecto de los sectores del bienestar social así como existe un derecho administrativo especial en materia económica uno podría configurar cinco áreas cinco áreas del bienestar social bastante presentes hoy en día desde luego que la primera es la seguridad social o sea la seguridad social no es solamente derecho del trabajo sino que también es derecho administrativo la seguridad social es probablemente la piedra angular de la concepción moderna del estado bienestar ello se debe a la pretensión de universalidad de las prestaciones estatales en esta materia y evidentemente por el componente de solidaridad no solo entre generaciones sino que también entre clases ya luego el segundo sector es la asistencia social que junto con el anterior constituye uno de los sectores paradigmáticos dentro del estado de bienestar largamente asociado a la provisión de ayudas públicas a los más pobres luego tenemos toda la esfera de los servicios públicos que corresponden a este gran conjunto de técnicas de intervención administrativa en materia de provisión de ciertos derechos o derechos sociales en general pero también otro tipo de prestaciones para la ciudadanía el cuarto sector sería la protección de grupos vulnerables que hoy en día constituye un moderno sector dentro del bienestar social porque responde a fenómenos mucho más actuales tal vez o que no eran evidentes cuando se empezó a teorizar sobre el estado de bienestar como los cambios demográficos las bajas de las tasas de natalidad el envejecimiento de la población los movimientos migratorios etcétera etcétera y quinto la gobernanza estatal que en algunos casos global de la economía si bien este sector tradicionalmente no se encontraba dentro de la conceptualización de estado de bienestar hoy ha pasado a tener un rol protagónico particularmente desde la década de los 80 donde se comenzaron a ver las consecuencias globales de las políticas de privatización de desregulación en la economía y por eso en este sector suele analizarse con mucho énfasis los procesos de nacionalización privatización las formas de planificación económica las cargas tributarias las políticas de redistribución el impacto de la política monetaria el impacto de la política fiscal el rol de los bancos centrales cuestiones tanto asentatales como la inflación el salario mínimo todas estas también influyen en la forma en cómo se desempeña el estado de bienestar bueno luego de ver estos cinco sectores evidentemente que uno puede decir que el estado de bienestar en general es casi todo lo que hace la administración y bueno yo diría que sí es casi todo lo que hace la administración ¿cuál es el impacto de volver a hablar o de revitalizar la discusión del estado de bienestar en el derecho administrativo? bueno impacta de forma trascendental porque probablemente durante este tiempo ha existido una mayor preocupación tal vez por las técnicas formales de intervención de la administración pero no ha existido un cuidado más detallado respecto de los fenómenos sustantivos que subyacen a la intervención administrativa que son como lo que yo les contaba el desarrollo económico la política monetaria la política fiscal los cambios demográficos la política de un estado el rol del estado en la economía etcétera evidentemente que lo anterior no dice relación con que la actividad formal de la administración pierda relevancia sino que la actividad sustancial sustancial y la relación del derecho administrativo con otras ciencias sociales adquiera un rol protagónico y que esas relaciones se exploten y se lleven al límite de manera beneficiosa para el derecho administrativo y por qué resulta relevante porque a este respecto pareciera ser que el estudio del estado de bienestar ha estado más alejado de las escuelas de derecho y un poco más cercano a las escuelas de administración y a las escuelas de economía aun cuando vale la pena preguntarse por las causas de este fenómeno lo cierto es que el derecho administrativo yo creo que tiene la oportunidad única de poder ocuparse de estos temas con la mirada microscópica que exige la gestión adecuada del bienestar social y económico entendiendo lo que es parte de un todo y también atendiendo a las innumerables variables que inciden en los variados procesos de toma de decisiones que tiene que tomar la administración que por cierto no son nada fácil finalmente para ir cerrando como la administración aborda el bienestar social bueno para eso existen dos instrumentos clásicos y principales y que también vale la pena reivindicar el primero es evidentemente la discusión sobre el presupuesto público pareciera ser como les contaba que finanzas públicas dejó de ser un ramo estructural dentro de las carreras de derecho y pasó a ser un ramo que quedó en las escuelas de economía y en las escuelas de administración siendo que el presupuesto del estado bueno hoy en día tenemos conciencia de que los derechos cuestan dinero y que por lo tanto no es más importante estudiar la contabilidad de una empresa que estudiar la contabilidad del estado por eso por una parte esto exige retomar esa tradición histórica de estudiar el presupuesto y estudiar la redistribución como debe ser tanto en su esfera de recaudación y su esfera de gasto y por otra parte revitalizar la discusión sobre la regulación pero la regulación social la regulación que se encarga de cómo está regulada la salud cómo está regulada la vivienda cómo está regulada el transporte público y no solamente la regulación que hoy en día todos conocemos cuando hablamos de regulación que nos suena como la regulación de la economía la regulación del mercado la regulación para la competencia entonces resumiendo el estado que me queda muy poco tiempo las cuestiones que los dilemas que representa el estado bienestar para el derecho administrativo son primero una reconfiguración de cómo este es enseñado y una revitalización de instrumentos claves para su gestión que por una parte es los estudios sobre el presupuesto sobre el gasto social y por otra parte la revitalización sobre la regulación social y cómo el cuidado que debe existir sobre esos instrumentos no están muy alejados del fin que es después de todo el bienestar social para todos los ciudadanos así que eso muchas gracias aplausos necesito poner una presentación un minuto un minuto un minuto bien ahora Francisco Moya de la Universidad de Chile nos va a presentar breves comentarios en clave de análisis económico de la irracionalidad del modelo regulatorio del Transantiago es un título largo pero va a tener que ser muy corto lo primero que bueno agradecer la invitación agradecer a todos ustedes que estén acá y agradecerles también la generosidad que van a tener para tratar de entender lo que estamos haciendo en decir que esta presentación se embarca en una investigación mayor que estamos desarrollando junto con Pascual que incluso en el palacio anterior con el profesor Letellier en el marco de un fondo de CITREGULAR que lo que busca es diseñar y ejercitar una metodología para aproximarse a distintos problemas de política pública entonces la verdad es que el Transantiago es una excusa un muy buen ejemplo pero es una excusa para poder adentrarnos en esa metodología esa metodología es la de la análisis económico del derecho aplicado al derecho administrativo y lo que pretende ser es un esfuerzo de simplificación que nos permita identificar y representar cuáles son las variables en juego sean estas explícitas o implícitas para la definición de una determinada política pública o una determinada norma una política después traducida en una norma jurídica nos interesa en el equipo que trabaja en el FUNCIT poder aportar al análisis del derecho administrativo con ciertos elementos que potencien un análisis lógico económico que nos permite identificar los pros y los contra de una decisión que nos permita por lo tanto evaluar la razonabilidad y la lógica que existe después en cada decisión en términos de la teoría de la justicia que hay en cada uno de estos juicios y sobre todo en el caso en que hay un gasto fiscal involucrado ¿por qué nos interesó el transporte en particular? todos ustedes al igual que yo vivimos en ciudades hoy día el 80% de la población de América Latina vive en ciudades y de hecho en Chile solo el 13% vive en sectores rurales por lo tanto la forma en la que se desenvuelven las ciudades es particularmente importante hay un panel sobre derecho a la ciudad o derecho a la ciudad y a nosotros nos interesa si tuviéramos más tiempo poder explicar por qué el transporte es tan relevante en la dinámica del derecho a la ciudad sea entendida en la versión lefedriana de Castells y de Harvey o en una versión un poco más reformista que identifica distintos derechos dentro de la misma ciudad nos parece que Harvey en Ciudades Rebeldes alienta a plantear que no existe una ciudad sino que tenemos el derecho a convertir la ciudad en algo radicalmente diferente y a nosotros nos interesaría poder desde el cuestionamiento del transporte plantear que las ciudades pueden ser diferentes porque utilizamos el transporte de Santiago y aquí que vergüenza a los centralistas pero ¿por qué el 40% de la población chilena vive en Santiago? porque es de los escándalos de política pública más importantes mexicanal y en Chile y porque a fines del próximo año o sea comienzos del 2018 se produce la clausidad de los contratos del 60% de los contratos del transporte de superficie y por lo tanto hay una ventana para poder repensar cómo podría ser el transporte de Santiago por lo tanto es un súper buen momento para hacer el debate sobre cómo tiene que ser ese transporte quiero comentar un par de cosas antes de mostrarle lo que preparamos y tienen que ver con cómo es el transporte de Santiago porque Santiago tiene hoy día una regulación que por un abogado que se dedica al derecho público es súper sorprendente pero no siempre fue así si tuviera un poco más de tiempo me gustaría explicarle un poco como la historia del transporte en Santiago que es la historia del transporte en todas las ciudades también porque hubo un momento en que hubo una empresa estatal que permitió disciplinar el comportamiento de los agentes privados en el transporte hubo fijación tarifaria hubo control de la inversión control de los recorridos el estado de la flota pero eso se acaba durante la dictadura primero con la liberalización de los recorridos y después con un término de la existencia legal el 81D esta empresa estatal que se hacía formaba parte del transporte de superficie de pasajeros hoy día después de un proceso de regulación total durante la dictadura con el retorno de los gobiernos democráticos se inicia un proceso de mejora que comienza primero limitando el aumento de la flota controlando algunos recorridos controlando los servicios de abastecimiento de transporte que se asocien a metros y después con el proceso de Transantiago tratando de hacer una regulación mucho más intensa por eso para que tengamos en la cabeza que esto tuvo en algún momento una alternativa y podríamos tener por lo tanto una alternativa diferente a la que tenemos hoy día ¿qué es lo que tenemos hoy día? tenemos el transporte que todos podemos entender que es una actividad estratégica particularmente importante en términos del acceso a derechos de garantía de las personas pero también del funcionamiento de la economía que es una actividad completamente liberalizada tiene un solo artículo de donde surge toda su regulación legal que es el artículo 3 de la ley 18.696 y que plantea planteaba originalmente que era una actividad que se podía desarrollar sin autorización alguna y hoy día plantea que se puede efectuar libremente existen algunas regulaciones pero no es una actividad y esto para los más iniciativistas que esté publicada y por lo tanto no es una actividad en la que el Estado tenga una participación tan natural es una actividad que tiene una regulación legal muy baja toda la regulación que teníamos anteriormente y que tenemos hoy día en el Transantiago se basa en las fases de licitación y en los contratos que se firmaron con quienes proveen el servicio y es una actividad que hasta hasta el 2007 cuando empieza el funcionamiento Transantiago no recibía aportes públicos el sistema de las mineras amarillas es un sistema que se sostenía completamente sin aporte fiscal que es lo que necesitábamos explicarles que como no existe no es una actividad publicada la regulación de la forma en que el Estado entra a intervenir en el transporte para poder generar un nuevo sistema es a través de la licitación del uso de estos bienes públicos que son las calles y las avenidas no respecto del servicio en sí sino solo del recorrido y eso o sea y la inexistencia de una regulación legal en el momento en el que se diseña el modelo es bastante significativo para entender por qué toda la regulación que hubo en la fase de licitación de los contratos por qué por lo tanto fue tanta la carga regulatoria que se depositó sobre el contrato y por qué por lo tanto era tan posible que los contratos no fueran suficientemente buenos y se produjera la crisis que se pudo comer entonces entendiendo esas tres características que tiene uno puede preguntarse claro cuánto sentido tiene que el servicio se regule así de manera liberada sin regulación legal y sin aporte público y por qué la autoridad decidió y esa es la pregunta que nosotros esperamos de contestar ahora por qué la autoridad decidió mantener esas tres características en un sistema de transporte cuando lo que quería en verdad era solucionar un transporte que tenía muy malos resultados y alta externalidad porque la autoridad creyó que sin regular y sin meter a aporte fiscal iba a poder solucionar el problema y entonces nosotros proponemos bajo la metodología de la necesidad económica de los derechos la siguiente fórmula ¿hay otro? ¿y? ¿o? ¿eso? ¿no? parece que copié el pdf equivocado pero podemos entenderlo con esto la fórmula que nosotros proponemos y una fórmula que en el primer paréntesis contiene los beneficios que la autoridad fue capaz de identificar para qué valió la pena este sistema de transporte en el segundo paréntesis lo que la fórmula hace es que trata de trata de graficar un análisis de transición y en lo que está al otro lado del signo mayor estaría la identificación de los costos por parte de la administración lo que nosotros lo que nosotros proponemos acá es una inequación donde donde se trata de identificar que la administración lo que le pasó es que considero que los beneficios iban a ser mucho mayores que los costos de implementar el sistema y que no había costos de transición las mejoras del servicio que fueron identificadas por la administración según lo que nosotros logramos recopilar en la literatura tenían que ver con poder controlar los efectos negativos que tenía el modelo de transporte anterior y que tenían que ver con una muy mala mantención de la flota con un mal diseño de los recorridos ineficiencia en los costos caos y congestión vial y muy mala calidad del servicio los beneficios que fueron identificados por la administración que ahí aparecen como TS y QS tienen que ver sobre todo con la disminución de los tiempos de los traslados de las personas y con un aumento en la calidad del servicio una segunda variable que fue que aparece bastante en la literatura y que parece que fue extremadamente radical y muy sobre evaluada por la administración fueron los beneficios políticos que ahí aparecen como BP que la administración pudo ver en esta fórmula regulatoria esos beneficios políticos nosotros los hemos desagregado en BP que serían ventajas en la tramitación de este determinado modelo a N que sería ahorro en la negociación que podemos explicar qué es y NGI que es la neutralización de los grupos de interés cuando uno estudia la política la toma de decisión de la política pública de Transantiago es súper impresionante cómo este tipo de elementos tuvieron mucho más peso que algunas decisiones técnicas con ventaja de la tramitación nosotros queremos recordar que en el momento en el que se empieza a elaborar el sistema de transporte de Transantiago que es durante el gobierno de Presidente Lago la concertación no tenía suficientes votos en el Congreso como por haber hecho de esto una ley que tuviera una regulación más intensa entonces la opción por hacer esto mediante bases de licitación y contrato era particularmente atractiva para ahorrarse eso sobre todo porque al parecer había en ese momento una decisión de que la inauguración del nuevo sistema fuera durante el gobierno del Presidente Lago lo que finalmente no logró pasar pero había una necesidad de que ese fuese un logro que fuera asignado al Presidente Lago respecto del ahorro de la negociación y muy vinculado con lo anterior también la legislatura identifica algo que nosotros fue llamado la democracia y los acuerdos y que según la vera consiste más o menos en administrar los grandes asuntos de la República mediante consensos y negociaciones no explícitas y que tenía que ver con que en la medida en que se consiguieran los votos para esta reforma esa administración iba a tener que entregar otro tipo de proyectos y otro tipo de votos para otra política pública probablemente contraria a las intenciones de la concertación ese era el ahorro en la negociación y lo que nosotros llamamos la neutralización de los grupos de interés tiene que ver con que durante la unión popular pero puedo recordar durante la Itaúra y durante los 90 las asociaciones de transportistas o de dueños del transporte tuvieron mucha fuerza y había un juego político entre los gobiernos y estos dirigentes hay un caso que es la operación candado que es el momento en el que la voz decide aplicar la ley de seguridad interior del estado para poder controlar la fuerza de esos dirigentes utilizar este tipo de modelo permitía sacar a los antiguos dirigentes del transporte y ingresar capitales nuevos capitales extranjeros a los grandes operadores del transporte y ese también fue uno de los elementos que fueron evaluados entonces dentro de los beneficios tenemos las mejoras en la calidad los beneficios políticos y la E que son las externalidades supuestamente este nuevo sistema de transporte nos iba a permitir reducir la congestión vial el ruido y las emisiones que en este caso voy a pasar muy rápido por ahí pero está graficado como el 1 partido por estas variables al otro lado del signo mayor nosotros identificamos los costos nosotros graficamos los costos que tuvo en consideración la administración en el primer paréntesis como CF y como COP están los costos de fiscalización y los costos de operación es súper relevante que la administración consideró que los costos de fiscalización que iba a tener respecto de esta política pública eran muy bajos por eso en los contratos los primeros contratos de Transantiago se modificaban en promedio 22 veces cada contrato de 7 contratos con las 7 operaciones 7 operadoras grandes de los troncales la administración identificó costos muy bajos de fiscalización y costos muy bajos de operación y desde el momento en el que se pone en marcha la política pública por la mala negociación de los contratos los costos suben radicalmente entonces el Estado tiene que empezar a armarse de nuevas herramientas que no tiene a través de los contratos para poder fiscalizar el cumplimiento el primer problema grande que hay es que no hay sanciones para poder controlar la flota en la calle entonces los concesionarios deciden no tener la flota transitando y por lo tanto que Transantiago no es capaz de evacuar durante los primeros 20 días de funcionamiento que es febrero de 2007 a la gente y esas son las imágenes que uno recuerda de la gente para él o qué sé yo y lo más relevante es la última variable que nosotros identificamos no es una O es un cero y es el cero en subsidio fiscal el elemento más decidor probablemente para la opción por esta política pública tenía que ver con que era una política que significaba cero costo para la administración sí voy a tratar de apurarme al máximo y esto es súper llamativo porque la mayoría de la literatura internacional plantea que los sistemas eficientes de transporte público necesitan subsidio fiscal de hecho hay un estudio de hace algunos años cinco años de Paris Small que son dos profesores como de economía de transporte que escriben mucho sobre subsidio para transporte y que plantean que el financiamiento del transporte tiene que ser de un 80% para que sea un sistema eficiente nosotros creíamos que podíamos tener un sistema de transporte que funcionara con cero subsidio ahora el problema que tuvimos es que el subsidio no solo fue un subsidio tuvimos que implementar un subsidio al sistema pero pero teníamos un problema de economía política y es que ahora sí teníamos que pasar por el congreso entonces para poder financiar el transantiago tuvimos que generar dos tipos de subsidio un primer subsidio que nosotros identificamos como SD es el subsidio directo a la tarifa que hoy día lo que hace es que permite que los estudiantes paguen menos y que haya una transferencia que permita que haya integración entre el sistema vial y el sistema de metro la tarifa de metro vale la mitad que lo que hoy día se cobra y el traslado de recursos es lo que permite que podamos integrar el sistema pero además tuvimos que generar un segundo subsidio que es lo que se llama la ley espejo que cuando fuimos a decirle a nuestros parlamentarios que queríamos gastarnos 800 millones de dólares anuales en el sistema de transporte los parlamentarios de las regiones dijeron esto es un agro entonces tuvimos que generar un segundo subsidio que es el espejo que es el que viene a permitir que los beneficios o los costos que está teniendo el sistema de transporte de Santiago puedan ser replicados en el resto de las regiones entonces habiendo hecho esta lectura nosotros identificamos un poco qué fue lo que pasó y lo que nos pasó es que los beneficios se tardaron mucho en llegar porque el sistema se demoró mucho en ajustarse los beneficios políticos en lo que nosotros hemos podido ver fueron sobrevaluados los costos de transacción que es algo que no alcanzamos a ver fueron también muy mal evaluados se consideró que el sistema iba a poder empezar a operar rápidamente y se ha demorado casi 10 años y la pretensión de un sistema con costo cero fue lo que finalmente terminó dinamitando el sistema eso si, para las preguntas si es que alguien quiere escuchar la conclusión muchas gracias muchas gracias a continuación Matías Guilos de la Universidad de Bostales la exprojeción regulatoria una aproximación dogmáticamente inconsistente para abordar el problema del cambio regulatorio en Chile bien primero que nada y como siempre un gusto estar acá agradecer a los organizadores no tengo mucho tiempo y tengo harto que decir así que arrancamos medianamente ups ¿cómo deben distribuirse los riesgos del cambio legal? una de las maneras que se ha propuesto para ello es la doctrina de la expropiación regulatoria la idea que cuando el Estado modifica las reglas aplicadas al ejercicio de un derecho de propiedad de una forma que lleva a que este se torne menos valioso debe indemnizar durante los últimos 10 años esta se ha instalado en Chile en la doctrina jurisprudencia es cosa de ver el debate entre los ministros Correa Sutil y Carmona en los casos eléctrica y traslado de infraestructura en los caminos y sobre todo en la práctica para eso basta ver declaraciones como la recientemente efectuada por el presidente de la sociedad nacional de agricultura en el sentido de que si se modifica el código de aguas hay que indemnizarlos el principal mensaje que yo quisiera transmitir en esta exposición es que por razones de texto constitucional no corresponde aplicar la doctrina de la explotación regulatoria en Chile para desarrollar este argumento voy a seguir la siguiente estructura primero hablaré sobre la evolución de la explotación regulatoria en Estados Unidos que es donde surge luego en la parte central de esta exposición ofreceré si alcanzo cuatro argumentos en contra de su obligación y finalmente en la conclusión me haré cargo de la pregunta que quizás dejó abierta que es precisamente con la que inicié ¿cómo se controla la distribución de riesgos del cambio legal si es que no corresponde aplicar la doctrina de la explotación regulatoria? vamos entonces a la primera parte la explotación regulatoria y su evolución esta doctrina surge en Estados Unidos a fines del siglo XIX en el famoso caso Magler vs. Kansas ese caso decía relación con la famosa enmienda constitucional que se aprobó en Estados Unidos para prohibir la venta y fabricación de alcohol pues bien esa enmienda tuvo como efecto como ustedes podrán fácilmente intuir que todos los que ante entonces fabricaban cerveza vieron su actividad prohibida y con ello estimaron que Sede estaba privando de su propiedad esta demanda fue descartada porque la corte fue descartada por la corte al estimar esta que el estado no adquirió la propiedad de la fábrica y que no hubo desplazamiento patrimonial por tanto mal podía hablarse de expropiación posteriormente en el año 1917 la corte falló el caso Pennsylvania Cold Company vs. Mayhorn relativa a una ley que prohibió la realización de medida del carbón si esto causaba hundimiento de las casas que estaba arriba el que fue acogido por la corte suprema caso al cual me referiré más adelante con mayor detalle a partir de este último caso su desarrollo va a estar íntimamente ligado al control de las regulaciones que buscan internalizar externalidades negativas esto explica su resurgimiento en la literatura a fines de la década de los 60 justo cuando surge la regulación ambiental en los clásicos trabajos de Sachs y Michaelman y en los 80 a partir del influyente libro de Richard Epstein en la jurisprudencia donde después de 60 años la corte suprema vuelve a declarar inconstitucional una ley utilizando esta doctrina y en la política vamos a ver que muchos estados después de la década de los 80 muchos estados en Estados Unidos aprobaran leyes estableciendo la obligación de compensar por limitaciones que redujeran el valor de la propiedad bien ¿por qué esta tesis no sería aplicable en Chile? vamos a los argumentos el primer argumento es que a esta tesis le asumí hace un uso demasiado laxo del concepto de propiedad para esto tengo que meterme en filosofía analítica a propósito de la estructura de las relaciones jurídicas en su intento de acabar con usos demasiado laxos de los términos jurídicos Hoffel arrancando la premisa que todas las relaciones jurídicas son entre personas ya que el derecho precisamente busca regular la conducta humana enfatizó que si una persona tenía un derecho existía otra u otras que tenían correlativamente un deber tratándose del derecho de propiedad esto tuvo como corolario que no hay cuestión tal como un derecho sobre una cosa que genere deberes para los demás sino que más bien hay una serie de derechos así como otras relaciones normativas tales como privilegios poderes e inmunidades entre individuos que inciden sobre algo que no necesariamente es un objeto tangible aparte de su valor analítico lo que es descatable rescatable de la tesis de Hoffel es que revela algo que hasta entonces permanecía oscuro el lado pasivo de la propiedad los deberes correlativos al derecho de propiedad permitió visualizar cuánta coacción genera la propiedad lo que se observa en la consecuencia que todos tienen un deber de abstención hacia el dueño con respecto al uso de su recurso en otras palabras refleja de manera muy clara quienes ganan y quienes pierden con el establecimiento de derechos de propiedad sin embargo al desanclarse la propiedad de la cosa perdió toda esencia y se convirtió en un concepto sumamente elástico esto permite entender por qué tal concepto de la propiedad fue utilizada por movimientos legales con una filosofía política totalmente opuesta los primeros en hacer esto fueron los realistas ellos pretendían acabar con la manera en que la propiedad había sido interpretada hasta entonces en el common law siguiendo a Blackstone quien afirmó que la propiedad es el dominio despótico que un individuo ejerce sobre las cosas con extrusión de todos los demás es por ello que la literatura señala que de acuerdo a esta concepción la propiedad aparece como una especie de mini soberanía para acabar con esto usando a Hoffel los realistas señalaron que la propiedad consistía simplemente en una etiqueta una denominación que se le asigna un manojo contingente de derechos y obligaciones recíprocas asociadas con algún recurso manojo que se determina mediante legislación esta lectura se volvió aún más problemática con la toma de conciencia de la necesidad de regular las externalidades negativas derivadas del ejercicio de la propiedad por eso no es de extrañarse que para propósitos radicalmente opuestos a los realistas el on economics de los años 60 de la escuela de Chicago ocupara este concepto laxo de propiedad al momento de referirse como abordar las externalidades negativas esto le permitió por ejemplo a Buchanan y Taloc en su famoso libro de Calculus of Consent afirmar que la fábrica que estaba en conflicto con el vecindario tenía un derecho contaminado como se puede intuir la consecuencia de que la propiedad se refiera a un manojo de derechos es que si la legislación incide sobre cualquiera de estos derechos se debe compensar lo relevante para el argumento es que solo con ese laxo concepto de propiedad fue posible argumentar que cuando una ley resolvía una externalidad negativa impidiendo a alguien externalizar un costo hacia la sociedad como hasta entonces lo estaban haciendo los propietarios con el uso del aire y el agua estaba efectuando una expropiación regulatoria esto porque al regular o limitar el uso preexistente que generaba externalidades negativas para el público la ley había quitado al propietario uno de los derechos que formaba parte de su manojo otro ejemplo de lo mismo restricción vehicular uno de los derechos que integra la propiedad sobre un auto de acuerdo a esta concepción es el de poder usarlo todos los días del año fíjense que uno si es que quisiera podría arrendar la posibilidad de usar el auto un determinado día al año por consiguiente si esto no es posible en ciertos días hay que compensar como se ve esto lleva a una lectura conservadora en el sentido protectora del estatus quo y libertaria en el sentido protectora de la libertad económica de la garantía de la expropiación que por lo demás colapsa la distinción entre propiedad y contrato al estimar que la primera se ve afectada cuando un cambio de las reglas del juego deja de hacer posible la celebración del segundo precisamente respecto de alguno de los usos a los que ha aludido esto es lo que he tratado de ilustrar con el ejemplo del arrendamiento del auto en días de la restricción vehicular en suma la tesis de la propiedad como un manojo de derechos multiplica la propiedad susceptible de ser afectada por la regulación más allá de lo indeseable de que pueda ser utilizar este concepto lo cierto es que la constitución chilena no maneja este concepto de propiedad esto queda claro con la sola lectura del artículo 19 número 24 inciso 3 de la constitución como veremos a continuación al desarrollar el segundo argumento vamos entonces con este segundo argumento el concepto de propiedad en que se basa la teoría del puñado de derechos no tiene esencia mientras que la constitución hace referencia explícita a los atributos esenciales de la propiedad veamos lo que dice el artículo 19 número 24 inciso 3 en lo pertinente nadie puede en algún caso ser privado de su propiedad del derecho de que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de autoridad pública o de interés nacional calificada por el legislador lo que importa para el efecto de este argumento que estoy desarrollando es la alusión explícita a los atributos o facultades esenciales del dominio James Spinner señala que la concepción de la propiedad como un manojo de derechos lleva a un concepto de la propiedad que carece de un ámbito determinado de aplicación más bien de acuerdo a este concepto la propiedad es flexible sin una esencia definible ni menos orientaciones que permitan señalar en qué situaciones particulares es aplicable esto parece derechamente contrario al concepto de propiedad que establece la constitución chilena la que como hemos visto parte del supuesto que la propiedad tiene atributos y facultades esenciales tercer argumento uso demasiado laxo del concepto privación o en otras palabras lo que el profesor Alcunate ha denominado la tesis del continuo conceptual entre limitación y privación es importante notar que una vez que se afirma que la propiedad no es sobre cosas sino sobre derechos no parece haber forma de lograr interpretaciones que no lleven a lecturas hiperatrofiadas del lenguaje de la garantía constitucional de la protección de la propiedad privada esto lo demuestra el estándar elaborado por el juez Holmes en el caso Pennsylvania Cold Company en donde el concepto que se terminó usando o si se quiere más bien dicho abusando o usando de manera laxa fue el concepto privación este es el caso que quiere señalar en un principio relativo a la ley que prohibió la realización de minería del carbón abajo de viviendas en el estado de Pennsylvania la demanda fue entablada por una compañía minera que hace algunos años atrás había vendido sus derechos sobre el suelo superficial a quienes eran los dueños de la casa que se instaron arriba haciendo explícito en el contrato que mantenía sus derechos para explotar el subsuelo siendo evidente que la ley impugnada había quitado la compañía minera uno de los derechos de su manojo precisamente el de realizar su explotación minera en el subsuelo Holmes quiso evitar articular un estándar que llevara a afirmar que cada vez que se afectara negativamente uno de los derechos del manojo había una explotación para hacer eso señaló que no solo había que mirar si se había afectado un derecho sino que también cuánto se había afectado en otras palabras en cuánto había disminuido el valor de la propiedad regulada no dice que al hacer esto los derechos de que se compone el manojo la propiedad deja de ser del todo relevante y lo único que importa es cuánto le queda al dueño después de la regulación de evaluación contingente relativa a cuánto le queda al dueño después de la regulación entre nosotros esto ha sido notado por algún arte quien recalca que de acuerdo a este estándar no existe diferencia conceptual entre limitación y expropiación en otras palabras limitación y expropiación se situarían en un mismo continuo y existiría tan solo una diferencia de grado entre ellas esto deja abierta la pregunta relativa a cuándo una limitación pasa a ser una expropiación como se podrá intuir de acuerdo a esta tesis esto sucede cuando la regulación ha dejado demasiado poco valor del bien al dueño lo que es criticable porque hace depender un concepto de sus supuestos concretos de aplicación cuarto argumento en nuestra constitución el legislador se encuentra explícitamente habilitado para establecer limitaciones a la propiedad que deriven de su función social este es un punto de derecho constitucional comparado del cual se siguen importantes implicancias para responder la pregunta que abordaré en la conclusión relativa a cómo gobernar la distribución de costos de los cambios legales la constitución de Estados Unidos que recordemos es aquella a partir de la cual se formula la doctrina que nos ocupa no contiene alusión alguna a la función social de la propiedad nuestra constitución en cambio sí esto debería tener alguna implicancia alguna para la pretensión de pretender importar esta doctrina a Chile no parece sensato hacerlo si la regulación constitucional de la propiedad en uno y otro casos no es la misma siendo esto así se sigue que pareciera más sensato mirar la doctrina y jurisprudencia de países cuyas constituciones sí contienen referencias a la función social de la propiedad como es el caso de la alemana y española conclusión como debiéramos abordar el tema de los costos asociados a los cambios legales como hemos visto parece que la doctrina de la exclusión regulatoria no nos sirve para ello no es pertinente su obligación en el caso chileno como hacemos entonces para abordar estos casos de una manera tal que no interprete de manera demasiado laxa la constitución haciendo lo que han hecho los alemanes utilizando la igualdad ante las cargas públicas como estándar ¿por qué? el efecto típico de un cambio legal es alterar las cargas y beneficios asociados al ejercicio de un derecho de ahí que como recientemente han relevado a Tres Salgado ya en 1849 en la ley sobre efecto retroactivo de las leyes pensando en este mismo problema el legislador haya establecido que tras el cambio legal el derecho real subsiste pero sus cargas y beneficios deben ajustarse a la nueva ley el desafío pendiente es precisar los estándares para aplicar este valga la redundancia estándar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los tres presentadores ahora vamos a dar un espacio a las preguntas las vamos a ir acumulando tenemos media hora así que a lo mejor podemos alcanzar a hacer hasta dos rondas de preguntas esperamos que se está grabando esta sesión quería hacer dos preguntas una a Chica Melkis disculpa aquí está el nombre a Chica Melkis y a Chica Melkis y a Chica Melkis Primera respecto a que en inversión de estructura pública esto te cuenta siempre por ejemplo cuando tú recibes un proyecto de la vuelta determinada siempre con los índices de rentabilidad social tibibán y por ejemplo en los hospitales esto no es así porque no se puede regresar la vía entonces se establece a partir del egreso que tienen de pacientes entonces si estos son los parámetros que rigen la inversión pública en infraestructura ¿cómo puede el derecho integrarse y ser un modelo de cambio ajuste a los fallos que hemos visto en la infraestructura? a propósito también de cómo el Estado Social se integra al derecho administrativo al derecho público y a Francisca que dice que en muchas ciudades ni siquiera existen licitaciones para transporte público sino que operan por actuaciones precarias que hace la CEDEMI regional entonces ¿cuál es la propuesta vinculada a lo que se expuso en este sentido? y ¿cómo se relacionan también con los proyectos actuales concesiones del MOC del sistema de transporte público como teleférico y tranvía? ¿cómo se integrarían estas dos realidades a este análisis que es solamente referido al Transantiago y a lo que pasa en Santiago? y a Matías no sé si lo que está hablando también se puede vincular con el caso de Ayetuey y Lolco acá en Chile se puede dar un ejemplo más práctico de la realidad en Azul eso bien Flavio Rolato perdón y después y ahí terminamos esta primera ronda después hacemos la segunda ronda ¿vale? acá Flavio acá gracias yo tengo dos preguntas una para Bridget y otra para Matías para Bridget bueno parece súper interesante la exposición y la invitación que nos hace a la necesidad de desarrollar o mejor de aplicar como tú dices la lógica del derecho administrativo está en una realidad de una administración que presta o que garantiza derechos sociales y bueno y en ese contexto nos dice que es necesario o no por dicho plantea que la actividad formal como que pierde protagonismo ante las categorías digamos desde la perspectiva sustancial pero no será quizá bueno esto me ha inventado la idea no sumida son de algunas cosas que han dicho los alemanes no será que es necesario repensar también toda la actividad formal porque claro la idea de digamos una burocracia que actúa a través de procedimientos administrativos que tienen por resultado un acto administrativo que es controlado judicialmente es útil para explicar digamos la intervención administrativa típica digamos el estado liberal pero en un estado social y de hecho si uno lo piensa así intuitivamente de cómo está regulado digamos la garantía de prestación de derechos sociales en nuestro ordenamiento jurídico y en el sector vivienda salud educación tienen organizaciones distintas actividades de intervención distintas entonces creo que ahí el desafío incluso regulaciones estatutarias distintas de los funcionarios que dice ese desempeño esto es que sea para mí esto es que sea para profesores etcétera entonces creo que ahí el desafío digamos no sé si de perspectivas críticas y yo creo que necesariamente solo dogmático quizás repensar las categorías digamos del derecho administrativo clásico crear categorías nuevas para poder así explicar jurídico y dogmáticamente el Estado Social y que sirva también para su efectividad y ahí concuerdo contigo que pareciera que una de las vías porque principalmente todas estas cosas se aplican presupuestariamente a través de las políticas y programas hay que darle una vuelta al derecho presupuestario que bueno salvo pocos trabajos actuales es un gran unidad como por nosotros y a Matías una duda quizás vinculándolo con otras cosas que te has planteado en otras ocasiones crees tú que es posible que existan hipótesis de privaciones incluso de limitaciones muy gravosas que no den lugar a compensación en hipótesis en las cuales hayan existido previamente ya sea un regalo regulatorio o beneficios públicos importantes ha tendido que la constitución establece que para la existencia de la indemnización expropiatoria es necesario que exista un daño patrimonial efectivamente causado como en esa hipótesis en realidad no existiría un daño genuino toda vez que digamos ese enriquecimiento del cual se priva o restringe ha sido previamente otorgado por la colectividad no se justificaría que entonces la colectividad indemnizar y así por ejemplo creo uno podría desde esa hipótesis y quizás se seguiría de lo que tú has argumentado uno podría haber incluso expropiado los colegios particulares o eso ni siquiera haberme pagado ningún tipo de indemnización en el contexto de una reforma educacional pero bueno sé que esas son cosas que quizás como dijo José Luis para agilizar esto y aprovechar porque hay varias preguntas pendientes tratemos de ser un poco más más probando para Francisca partiendo con un pequeño comentario fue una posición bastante cobarde la de Lago cuando estuvo como presidente el tratar de aplicar el transentiego en su mandato pero la posición cobarde fue cuando asumió Bachelet que dijo que el problema del transentiego fue la ejecución no fue en el proyecto en general o sea todo estaba bien salvo la ejecución él lo había hecho perfecto yo creo que eso fue una posición bastante cobarde hacia su compañera presidente y tengo el tentivo que también se tuvo a la luz para ver el proyecto del transantiago en el transcolombia que ha sido uno de los proyectos a nivel mundial creo que ha dado los mejores resultados y por último si es que te puedes referir a las conclusiones que parece que no pudiste eso voy a tratar de evitar las preguntas pausa y voy a hacer una y aún una sola apositora Francisca la ley espejo ha funcionado ya vamos a cerrar esta primera ronda vamos a darle unos minutos voy a estar de nuevo con los famosos papelotes para poder dar lugar a una segunda ronda de preguntas con el mismo orden de las presentaciones ¿Privito? ya bueno el compañero de allá al fondo a ver gracias claro la pregunta no la pensé escuchar al principio que nombraste un estándar o una técnica de medir ingresos gastos pero más allá de la técnica en concreta que puede ser muy particular la idea de volver a discutir dentro del derecho administrativo sobre el estado y el estar pone de relieve esas preguntas en muchos ámbitos el ámbito de la salud pública probablemente es uno de los ámbitos claves del bienestar social junto como lo nombré con la seguridad social etcétera etcétera entonces el especial cuidado que debemos tener sobre el específico diseño legal con el cual uno se enfrenta a estos dilemas tiene que ser cuidadoso respecto de cumplir verdaderamente el fin o sea regular hospitales regular servicios de urgencia tiene que seguir un cierto propósito de poder cumplir con lo público o sea con el bien que está detrás de eso entonces la pregunta en realidad no entendía hacia dónde apunta pero yo creo que desde ese sentido cuando uno trata estos temas desde el estado la pregunta por cuánto gastamos es muy relevante los estados de bienestar en sí son redistribución o sea son gasto social no hay ningún estado de bienestar que se construya en esta regulación pero tampoco no son solamente gasto social y ahí es donde viene muy importante el especial diseño de regulación en cómo se construyen las políticas sociales entonces salud pública probablemente puede ser un ejemplo donde salud pública probablemente junto con trabajo junto con educación son una de las carteras que más plata gastan entonces no hay diferente cómo se gasta esa plata y en cómo se gasta esa plata son las regulaciones que diseña la administración pública para que se cumplan los propósitos públicos entonces eso es como la pregunta que yo te podría o sea con la forma en que podría responder tu pregunta porque me pareció muy particular el tema y probablemente si lo conversáramos afuera podría yo abordarlo mejor porque no tengo más antecedentes luego respecto de la pregunta de Flavio sí o sea el tema de primero reivindicar el estudio de lo que hace la administración en particular evidentemente no deja de lado la importancia de la actividad formal de la administración porque la administración formal donde quiera que sea un estado subsidiario un estado de bienestar va a actuar conforme el estado no actúa mediante minuta actúa mediante un acto mediante un procedimiento sus actos tienen consecuencias jurídicas importantes y en ese sentido la actividad formal puede ser también muy relevante porque es ahí donde en el fondo se gestionan todas estas cosas y también coincido contigo en que probablemente un rediseño de cómo estudiamos la actividad formal es sumamente importante como para los estudiantes para que no entendamos que el acto y el procedimiento administrativo es algo como FOME que necesariamente tenemos que ver dentro de derechos administrativos o el principio de legalidad o el principio de control o el principio de diferencia o sea todo eso tiene un propósito y yo creo que lo que ha pasado en el derecho administrativo tal vez como la desociación entre sus mecanismos de actuación y el propósito que hay detrás de ellos que es la gestión del bienestar social así que concuerdo contigo también que el gran desafío es también rediseñar el estudio de cómo estamos estudiando la actividad formal de la administración también creo que hay que volver a repensar en los principios rectores del derecho administrativo que seguimos estudiando y que siguen siendo relevantes como la legalidad el control la responsabilidad etcétera etcétera pero volver a dar una vuelta de tuerca en este nuevo contexto la administración pública en el siglo XXI tiene distintos desafíos que pueden ser distintos a los de la época del 50 a la década del 60 finalmente creo que también el estado de bienestar representa un desafío sumamente importante para la función pública como concebimos hoy en día las burocracias estatales cómo se expanden cómo se contraen cómo cuando se contraen por ejemplo el peso del bienestar social recae en las familias etcétera etcétera y estoy completamente de acuerdo en que hay que reivindicar darle un espacio protagónico al estudio del presupuesto dentro ojalá dentro del derecho administrativo porque se ha estudiado históricamente de manera parcializada a veces en constitucional a veces en administrativo con suerte en tributario tal vez etcétera pero antiguamente había una tradición jurídica o sea había una tradición dentro de los mayos curriculares al menos en la Universidad de Chile como en el 68 de estudiar finanzas públicas y se estudiaban los impuestos se estudiaba cómo el estado recaudaba luego se estudiaba cómo el estado gastaba que yo creo que es una manera bien prudente de enseñar cómo nos benefician los impuestos en el fondo así que creo que eso muchas gracias por las preguntas ahí está el bonito más bonito para que lo puedan mirar y además tiene las explicaciones de qué es cada variable respecto de la forma de la regulación en regiones efectivamente es más precaria pero más o menos reproduce la misma situación de lo que yo les decía respecto de la de que es una actividad privada y que tiene muy escasa regulación respecto de la integración de las concesiones del teleférico y el tranvía claro la integración del tranvía siempre estuvo diseñada en el diseño original del transantiago y ahí el problema va a ser el problema de integración tarifaria como el tranvía hay un proyecto de concesión en el el tranvía y el interés del transantiago que ya están dentro de la cartera perdón es que sí lo que pasa es que el diseño original del transantiago incorpora una cantidad de tranvía que son trenes de acercamiento que no sean de hecho todavía no se empiezan a construir pero que debieran estar en algún momento empezando a funcionar como el modelo de trenes de acercamiento de los países europeos poder conectar o sea Melipilla San Bernardo ese tipo de lugares nosotros debiéramos avanzar hacia una regulación del transporte un poco más uniforme en regiones y eso es en alguna medida lo que debiera pasar y lo vinculo con la pregunta por la ley espejo la ley espejo la verdad es que está regulada en la ley 20.378 y tiene tiene cuatro componentes tiene un subsidio a la oferta que permite disminuir el valor de la tarifa que se le cobra a cada persona y tiene un subsidio a la demanda que se reconduce a los sectores vulnerables a través de los programas que implementa en este caso el programa Puente o que tiene que ver con las evaluaciones sociales que hace el Ministerio de Desarrollo pero además tiene un cuarto componente que es un componente de inversión y infraestructura se supone que sucediendo la tarifa distribuyendo recursos para que vaya directamente a la familia y teniendo recursos que van a la inversión fiscal directa en regiones se mejora el transporte ahora lo que pasa es que no hay ninguno de esos tres componentes que vayan a la calidad del servicio entonces el servicio en sí no mejora es más barato pero la micro en sí que es la que el usuario percibe más directamente no cambia y respecto a la pregunta por 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 y el transcolombiano lo que nosotros pudimos investigar que son algunas investigaciones que hay principalmente la de la barría que fue un proyecto FONDES que hizo una investigación bastante larga sobre el transsantiago es que el transcolombiano fue un elemento relevante en el diseño de transsantiago fue de hecho o sea llegó muy al final de cortito pero el transsantiago partió una evaluación siendo un comité de ministros de los ministros involucrados con el problema de transporte eso es súper relevante para cómo se generó el diseño porque en ese momento además hubo una variación de autoridades políticas bien importantes justo en estos ministerios esto fue MOFGATE y caso sobresuelto entonces las autoridades que partieron diseñando el sistema no terminaron y por lo tanto si uno reconstruye la historia de cómo se tomó la decisión hubo distintos modelos y no necesariamente el modelo que llegó al final era el mejor modelo pero incluso todas esas autoridades en estas investigaciones que tienen más que ver con la ciencia política que con el derecho sin duda en entrevistas semiestructuradas y qué sé yo señalan que el Transcolombia no fue uno de los principales elementos se miró mucho más el sistema de transporte de Curitiba que el Transcolombia y esto es súper relevante porque una de las grandes críticas que se le hacen al Transantiago es que no tuvo medidas de transición de amortización de los costos que permitieran por ejemplo hacer una instalación paulatina del sistema en la ciudad entonces que partieran unos zonales y después otros sino que se utilizó una cosa que fue la tesis del Big Bang que es que el 12 de febrero del 2007 empezó a funcionar el sistema completo a diferencia de Transcolombia que tuvo una instalación de muchos años en cuanto a la pregunta de mi amigo Cristian Flores en cuanto al aterrizaje del Big Bang que el orco sí esos son casos que tienen que ver con el supuesto en que incide la doctrina de la explotación regulatoria efectivamente más en esos casos no se utilizó la doctrina de la explotación regulatoria porque son casos en que esto incide porque tiene que ver con que se prohíbe a una persona el uso contingente valga la redundancia que hasta entonces estaba dando su previa ¿no es cierto? y en tal sentido de acuerdo a este concepto hiperatrofiado de la propiedad se le estaría quitando uno de los derechos que integran su manojo ahora como te decía anteriormente este es un caso que incide sobre el mismo supuesto pero donde los hechos en las sentencias no se aplica la doctrina de la explotación regulatoria esos casos se fallan más bien por el estándar de igualdad a las cargas públicas estándar que a mi parecer en ese caso difícilmente se ha vulnerado porque todos los que hasta entonces talaban la laucaria se ven afectados no está asumiendo una carga distinta el demandante a toda la que fue impuesta esa clase de propietarios en cuanto a la pregunta de Flavio si efectivamente ese es uno de los estándares que quiero desarrollar en la segunda parte de mi investigación en el apuro volví a decir que este paper forma parte de un proyecto fondesis de investigación y esta es como la etapa inicial pero en la etapa de término lo que quiero hacer es precisamente ir detallando esos estándares con que hay que aplicar el estándar de igualdad a las cargas públicas para estos casos a ver ¿puede el beneficio o regalo regulatorio en el caso que lo haya habido servir como compensación previa a un daño efectivamente causado? a ver yo creo que aquí hay que distinguir situaciones y también quiero hacer una aclaración si el Estado se hace dueño por ley del terreno que era de los privados sin compensación el terreno donde estos prestaban el servicio educacional en el caso de la reforma educacional es un caso que está fuera de mi marco de análisis porque precisamente la explotación regulatoria se refiere a casos donde hay limitación del uso contingente donde no hay desplazamiento del bien ¿se entiende? entonces todo lo que yo he dicho no aplica para ese caso ahora dentro del marco de la expropiación por aquí estaríamos hablando de un supuesto de expropiación yo creo que para el cálculo si podría tener cabía la idea de compensación de carga con beneficio se podría compensar el monto de la potencial indemnización con el beneficio anteriormente recibido y ahí eventualmente es posible que no haya que pagar indemnización alguna algo así como el cálculo de la rentabilidad excesiva en la nacionalización de la gran minería del cobre ¿se entiende? pero son supuestos distintos tendería a pensar yo bien la segunda y final ronda de preguntas estás tú Daniela Raúl en ese orden buenas tardes buenas tardes tengo una consulta para Brigitte Brigitte quienes nos desempeñamos en la administración pública y tratamos de aportar un granito de arena cambio social nos vemos comúnmente enfrentados a un control demasiado formalista del ejercicio de la administración pública lo que implica que muchas veces el funcionario se ve obligado a sacrificar la satisfacción de una necesidad pública en pos de mantenerse ajustado a la formalidad o principio de legalidad más formal básicamente por un instinto de sobreviviencia ¿cierto? de entreverse expuesto a una eventual destitución y juicio de vuelta etcétera hay una tendencia a sacrificar el bienestar general en ese escenario te quería consultar desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil de los funcionarios públicos si ves eventualmente que la satisfacción de una necesidad pública pueda ser considerada como un eximente de responsabilidad y por otra parte acerca de te quería consultar acerca de la necesidad del desarrollo de una interpretación del derecho administrativo en que haya un mayor énfasis en la finalidad de la norma que en el procedimiento administrativo propiamente gracias gracias felicitaciones a los tres expositores por su ponencia tengo una pregunta para Francisca un comentario respecto del modelo y de la noción de racionalidad que utilizas en el sentido de que tal como está ahí la fórmula parece permitir reconstruir la posible racionalidad explicativa o sea si es que podemos entender que es racional la decisión si se explica racionalmente y si mirada ahora retrospectivamente esa explicación se sostiene o fue ingenua lo que fuera y en ese sentido parece que pareciera que están bien puestos en la fórmula los beneficios políticos pero si uno también podría ocupar me parece el modelo para dar cuenta de la racionalidad justificativa o sea es decir está justificada esta decisión de política pública y en ese sentido ahí no sé si caberían los beneficios políticos o sea me parece que hay factores que podrían tener distintos estatus o sea que podrían algunos tener validez justificativa y otros en cambio solo validez explicativa y tengo también una pregunta si es que hubiera tiempo para Matías porque no me quedó claro qué toma del análisis de Hoffeld al final porque de hecho él no es cierto más que hablar siempre de deberes correlativos distingue varios tipos de posiciones jurídicas y si no recuerdo mal su análisis específicamente de la propiedad creo que es más o menos cercano a tu propuesta entonces no sé si la tomas también en el sentido que su análisis de la propiedad la articula en términos más bien de potestad e inmunidad de manera que más que deberes correlativos lo que habría son sujeciones correlativas e incompetencias y por lo tanto parece centrarse sobre todo en lo que llamaríamos disposición sobre la cosa entonces no sé si eso tú lo tomas en tu análisis o si al contrario es la idea de distintas posiciones subjetivas y haz de derecho que tú criticarías también en el fondo en el análisis de Jorge y no finalmente cerramos la respuesta dentro también una pregunta para Matías yo diría que hay que tener algo de cuidado con entender que la solución al problema está en que el estándar sea la desigualdante a las cargas públicas por dos razones una yo diría que es la la razón más importante que es la razón uno podría llamar procesal y la razón procesal es que el mismo concepto desigualdante a las cargas públicas es tomado de manera distinta por ejemplo en Alemania y en Francia en Francia basta que una persona se dirija en un juicio indemnizatorio a pedir a pedir la indemnización de perjuicio y y y y y y argumente que su título de imputación de la obligación indemnizatoria es la desigualdante a la carga pública entonces el tribunal en el juicio indemnizatorio va a valorar si es que si es que el acto es o no contrario a la 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 es distinta ahí en la la idea es el el problema es un problema desigualdante a las cargas públicas pero es un problema de constitucionalidad entonces lo que se necesita es dejar que haya un juicio en donde se declare inconstitucional la ley o el acto para que solo solo después de eso pueda caber lo lo que la justicia constitucional ordene por ejemplo en el sistema alemán el problema es un problema de constitucionalidad de inconstitucionalidad y de los efectos de la inconstitucionalidad y en cambio en el sistema francés es un problema indemnizatorio yo creo que hay que ver bien donde donde colocar el estándar de desigualdante a las cargas públicas para poder para poder y lo otro es es ver si es que efectivamente crees que ese es un estándar lo suficientemente denso como para para que significa realmente un avance respecto del estado actual que es que el problema es un problema de esencias hoy en día la disputa o la discusión es esto es parte de la esencia o no es parte de la esencia entonces me gustaría si eso lo comparases con con la cantidad de respuestas que arrojaría una una fórmula que sea solo desigualdad de la caca de la caca bien el mismo y quedan ocho minutos así que para ser fieles con el tema bueno respecto a la pregunta de nuestro compañero en relación al control formalista de la administración hay que contar y como a veces eso puede sacrificar la obtención del bienestar social es claro evidente porque hoy en día los estándares que tiene la administración para controlar su actividad siguen siendo los estándares clásicos el estándar de la legalidad el control y bueno dentro del ámbito de la administración pública también tenemos como el factor contraloría que yo sé que pesan todos los servicios públicos o sea la contraloría es más bien tu enemigo dentro de la administración y yo creo bueno yo no no soy experta en contraloría pero yo creo que sí debería existir una visión muy distinta respecto de lo que es la contraloría dentro de la administración o sea desde luego creo que debería tener un rol más promotor del bienestar que neutralizándolo desde desde las diversas actos a resoluciones que salen a nivel de ministerio a nivel de servicios o sea es como patológico que toda la gente vean la contraloría es como no que lata la contraloría es como no mejor no lo hagamos porque lo pueden imparizar lo pueden representar etcétera etcétera entonces sí tal vez es cierto eso o sea hay mucho que hacer respecto a la reforma de la administración pública como está operando para poder alcanzar esos estándares de bienestar social y económico y no es la primera vez que escucho la pregunta como ese pero como el gran pero que tiene la actuación de la administración para poder lograr esos objetivos y como señalaba los instrumentos no pueden estar tan lejos de los fines o sea lo contrario significa disociarlo mucho y así no vamos a llegar a ninguna parte ahora respecto de eso bueno existen varias tendencias las tendencias que tienen que ver por ejemplo con la simplificación de los procedimientos administrativos con la disminución de cargas con simplificación de trámites administrativos pero bueno en otras realidades ellos o sea en otras latitudes una realidad se tiende hacia eso yo creo que en Chile igual estamos bastante lejanos porque nuestra ley de procedimiento o sea después de todo es reciente y se cuestiona mucho pero para que haya una reforma tal vez la ley de la ley de 1880 probablemente pase mucho tiempo pero es necesario y respecto a si actuar en pos del bienestar social podría constituir una eximente de responsabilidad bueno yo creo que ahí ya es como ir un poco lejos porque igual eso podría contar muchas cosas entonces como eximente de responsabilidad administrativa yo lo pensaría al principio como que no estaría de acuerdo pero obviamente sería un tema que uno podría discutir y la otra pregunta que tenía que ver con la finalidad de la norma atender a la finalidad más que al procedimiento administrativo es lo mismo o sea el fin no puede estar alejado de los medios en la actuación administrativa y es como tal vez el gran error de disociar la forma con el fondo encuentro yo y en ese sentido vuelvo a lo mismo o sea las reformas al procedimiento administrativo pueden ser importantes pero creo que van a ser difíciles por esta complejidad que tiene el derecho administrativo que opera en sectores sumamente disímiles o sea hay derecho administrativo en lo que hace el SAC lo que hace un hospital lo que hace la Universidad de Chile etcétera entonces los desafíos para la disciplina son mayores porque no tienen que ver tanto con armar teorías generales sino en cómo abordar esos específicos sectores que en este caso gestionan bienestar social pero sí estoy de acuerdo que hay muchas cuestiones formales que inciden en que la administración a veces no pueda desplegar sus potestades al límite muchas gracias por la pregunta porque permite contar nosotros tenemos un poco la intención de llegar a concluir que debiera purificarse la actividad de transporte y que esto debiera tener algún carácter de servicio público al menos en la experiencia de Santiago y por lo tanto la inequación estaba construida para poder evidenciar algunas variables que nosotros identificábamos que no eran tan claras para la audiencia pero efectivamente si uno hiciera una lectura en términos de validez como legitimidad de cada uno de los argumentos la inequación tendría que ser distinta estoy completamente honesta en cuanto a las interesantes preguntas que se me han hecho respecto a la pregunta de Daniela ¿qué tomo de Hoffel en relación al deber correlativo? o sea más que una crítica a Hoffel yo diría que esto es una descripción de la lectura que se hizo en la teoría de la propiedad a lo que argumentó Hoffel y esa lectura se centró más bien en lo que tú señalabas al final en la idea de distintas posiciones subjetivas y ad de derechos de ahí la idea de la propiedad como un puñado de derechos y otras relaciones normativas ahora esto sin embargo es como un poco injusto con Hoffel mismo yo por eso como que cuando escribí el paper de esto quiero hablar de la paradoja de Hoffel o sea a Hoffel lo que le preocupaba era el uso demasiado laxo de los conceptos jurídicos y precisamente su teoría como traté de explicar durante mi ponencia dio lugar a un uso demasiado laxo del concepto de propiedad no sé si su teoría o la manera en que los que hicieron teoría de la propiedad la leyeron parece haber aquí un problema una discordancia entre la parte general entre la parte general de la teoría de los derechos y la parte especial yo creo que ese es el problema tratar de deducir implicancias para la parte especial específicamente para la teoría del derecho de la propiedad de la propiedad privada de una teoría que más bien se refiere a la parte general de los derechos yo creo que eso es como un poco lo que está pasando aquí en cuanto a la pregunta de Raúl sí, yo creo que son importantes las distinciones procesales y fundamentalmente más que distinciones procesales yo creo que lo que te apunta tu pregunta es el tema del remedio porque en el caso o sea sí, también hay procesales para ver qué es lo que se demanda en Francia se demanda responsabilidad extracontractual y el remedio de indemnización en Alemania se demanda declaración de inconstitucionalidad y el remedio va en ese sentido también ahora lo que pasa es que lo interesante del caso y esto es algo de conversar con el profesor José Miguel Valdía es que al parecer en Alemania o sea si uno revisa históricamente el asunto se habría tomado el criterio francés el de la especialidad o gravedad de la carga para aplicar un remedio distinto eso es más o menos lo que uno podría apreciar si es que uno hace una genealogía de cómo se ha ocupado el estándar del igualdante de las cargas públicas en la jurisprudencia europea ahora ¿es mejor la igualdante de las cargas públicas que la tesis de la esencia? a ver yo creo que lo que quiero decir aquí es que creo que es un error aplicar la tesis de la esencia para el supuesto de limitación de derechos por cierto este es un estándar aplicable el de la esencia pero para la procedencia de la expropiación no para la limitación mal que mal en el artículo 19 número 24 recién saludo a ella a la idea de privación matributos esenciales en el inciso 3 cuando se está hablando de la expropiación por el contrario me parece que hay sólidas razones de texto tal como el aludido artículo 12 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes y el propio artículo 19 número 20 de la constitución para aplicar el estándar de la igualdad de las cargas públicas ahora en cuanto a tu preocupación central cuán administrable puede llegar a ser este estándar por las cortes yo soy optimista quizás incluso en cuanto a que esto puede ser una mejor alternativa pero claro si es que tengo que ser honesto aquí yo creo que el tema central va porque detrás de una y otra opción hay implicancias económicas políticas no menores ¿no? ¿por qué? porque si es que en el fondo estos casos se resuelven por propiedad y lo importante es la disinución de valor ya sabemos quienes van a demandar y quienes van a utilizar esta doctrina por el contrario si es que el estándar es de igualdad de las cargas públicas la posibilidad de poder protegerse de los efectos del cambio legal puede ser invocada por todos estoy pensando por ejemplo el clásico caso de la construcción de autopistas urbanas cuando el túnel queda a casi un metro de las casas aledañas ¿no? o sea en ese caso me parece que es mucho más útil de igualdad de las cargas públicas que la idea de la esencia de la propiedad eso bueno muchas gracias por su asistencia ponemos fin al panel 8 ahora viene el almuerzo tenemos un corte el almuerzo es libre el libre en ese tío no si quieren almorzar hagan lo que quieran pero el punto es que regresamos a las 3 para el panel 10 de estudiantes constitucionalismo y derechos humanos nos vemos gracias 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 y esta es Celia entra dentro y gracias si no hay que si no si no hay que si no puede ver si al final hay un poco que no hay que si hay que si hay que oye igual como que yo ya he dicho el tema de la que igual creía que el tema no que hay que como tiene derecho pero claro si alguien sí por el ya que bueno ya permite que no que no totalmente a la administración que no no ni no 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 ni ni no ni que o